para que los puedan asesorar y guiar. Durante las recorridas de la campaña electoral, vio que muchas personas no tenían idea de asesoramiento que ya existe en realidad y que ahora, bueno, se está justamente ayornando a esta época de pandemia en la que estamos viviendo, el teletrabajo, muchos emprendedores que lograron en pocos días juntar cerca de mil para contactarse con estos empresarios que los pueden guiar y recomendar. Y vamos a hablar un poquito más de este programa Sembrando con Lorena Ponce de León, más conocida como Loli. Buenos días, gracias por recibirnos. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos en este proyecto, en esta situación de emergencia, tratando de ayudar lo máximo que se pueda. Bien, comentanos cómo está funcionando este programa. Decíamos que en cerca de tres días ya se anotaron cerca de mil personas. Bueno, hoy chequeando de mañana a ver cuántas personas teníamos en este momento, justamente para hablar con ustedes. Estamos en 1.460. Así que esto se ve que es una necesidad que estábamos teniendo y poder contar con estos profesionales voluntarios que están donando su tiempo para poder hacer ese contacto uno a uno entre emprendedor y experto para poderles dar ideas y organizar un poco para adelante qué es lo que pueden llegar a hacer con su proyecto, con tanto sus servicios como sus productos. Y bueno, se ve que está funcionando lindo porque estuvimos viendo un poco las estadísticas porque nosotros también vamos midiendo y ahora les cuento un poco cómo funciona. Y la aceptación viene estando muy buena por parte de los emprendedores, que son los que se llevan el resultado de esto. Lorena, una consulta, porque el concepto de emprendedor a veces, muchas veces puede sonar como algo que, como muy lejano o como muy amplio, incluso en el interior capaz que puede generar como un poco esa sensación de lo que pasa en Montevideo. Quería saber cómo definís vos a un emprendedor. Bueno, yo creo que la especie emprendedora de la cual me siento parte somos todo aquel que tiene una idea de negocio y que a través de algún medio quiere hacer llegar su producto o su servicio. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo siempre hice desde hace 7 años a la fecha, me dedico solamente a hacer proyectos de paisajismo y ejecución de obra. Y yo la verdad que entendí que era una emprendedora recién hace poco, no hace mucho. Claro. Entonces, claro. Porque pasa mucho eso, ¿no? De que poca gente capaz que se siente como identificada, capaz que hay un pequeño empresario en el interior y no siente que clasifica como emprendedor para esta categoría. Mirá, yo te voy a hacer el cuento de cuando yo empecé a tener contacto con todo lo que es el ambiente emprendedor. Y me enteré, por ejemplo, que había un grupo de odontólogos que habían hecho una app para mejorar el servicio y se sentían emprendedores. O sea, que me parece que cualquier persona que ofrece servicio, por eso no me quiero ir a lo puntual, pero tenemos llamados, por ejemplo, yo estaba repasando un poco para poderles contar, de un cantante de Cumbia que nos llamó, se siente emprendedor porque claramente él se tiene que estar todo el tiempo formando y viendo cómo puede hacer que su producto valga. Sí, produciéndose como artista. Claro. Y la verdad que se llevó una cantidad de consejos que quedó muy entusiasmado. Después teníamos también, digo como casos excepcionales, un hombre que arreglaba bicicletas y que quería ver cómo podía hacer con su negocio para poder dar un poco más de imagen y cómo podía venderse un poquito más en las redes. Ahí también se llevó dos o tres ideas interesantes. Y después ya nos consultan directamente por lo que es el área de marketing, por lo que es el área de cómo puede hacer el giro para su negocio. Ustedes vieron que en tanto de los tres cuadros que presentamos de profesionales, hay profesionales muy expertos en distintas áreas. Y nosotros los separamos como en grandes tres grupos. Están primero los generalistas, que son gente capaz de poder hablar de casi cualquier cosa en lo que respecta al negocio. Después están los más específicos, por ejemplo, los que se dedican y que sabemos que son muy buenos en marketing. Entonces, cuando alguien viene con algún tema específico sobre marketing, tratamos de derivárselo directamente. Y después, además, también están los que se dedican a estimular y tratar de desarrollar todo lo que tenga que ver con invención tecnológica, como las apps, como distintas tareas en tecnología. Entonces, también los derivamos ahí. O sea, que tenemos, de repente, desde gente que arregla bicicletas, que presta un servicio, como gente que está desarrollando una app. Eso es más bien también para derivarlo, ¿no? Al día de mañana para la ANI, para la ANDE, gente que ya, organizaciones que ya están formadas y de las cuales ya tienen una cantidad de ideas, de guías. O sea, que tu plan también es vincularlos con estas organizaciones. No solo que quede como en un consejo, quizás, sino como potenciarlo desde ese lado. Ahí está. El programa Sembrando nace allá en los primeros días de febrero, cuando ustedes, no sé si vieron, pero tuvimos una cantidad de reuniones justamente para poder elaborar este proyecto bien armado. La idea inicial de este proyecto, que lo vamos a lanzar dentro de poco, cuando salgamos de la pandemia del coronavirus, es ir a territorio con un grupo de personas para dar talleres que son informativos y además capacitan y les muestran lo que es todo el abanico emprendedor, que hoy existe. Hoy, para que tengan idea, hay 140 organizaciones que se dedican al emprendimiento. Y en realidad, el 80% trabaja en Montevideo. O sea, que hay una red muy grande formada para poder apoyar al emprendedor. Y hay mucho emprendimiento de pequeña escala en el interior que de repente, con esa sinergia... Claro, eso me refería. Ese apoyo... Que esa gente también se tendría que considerar... No, porque además es verdad que de casi no saber decir la palabra hace 20 años, pasamos a tener un ecosistema emprendedor interesante, pero que todavía hay una parte que está lejos. Yo te quería preguntar si en este contexto de pandemia, de crisis, hay también una oportunidad por el lado de que hay más gente acercándose a colaborar con el proyecto y que eso pueda también dejar un panorama para el día después donde esto cobre otra fuerza. Bueno, ahora, por ejemplo, están 48 expertos que son empresarios, que son educadores o directamente expertos en lo que es esta área que están donando su tiempo. O sea, que se ha generado una simbiosis muy linda porque gracias a ellos están ayudando a gente que de repente nunca hubiese tenido la oportunidad. Yo cuando empecé con mi emprendimiento, si hubiese tenido la posibilidad de poderme contactar con alguien tan capo o tan capa en esta materia, me hubiese allanado seguramente varios kilómetros de camino. Bueno, les quería contar sobre el tema del interior, que sí, bueno, dentro de las recorridas que hicimos el año pasado en la campaña con Luis, que recorrimos nada más de siete veces el país en un año, yo tuve la oportunidad, que por eso también nace este proyecto de Sembrando, de poder hablar con mucha gente y entender que estaba faltando información, que entienden que se puede llegar a hacer pero no saben los recursos, ni el camino, ni el método. Entonces nos pareció interesante desde Sembrando, después ir a Territorio, que vamos a recorrer todo el país, los 19 departamentos, con un grupo de técnicos de los cuales van a ir cambiando porque son empresas que se asocian para ayudar, etc. Y ahí vamos a hacer este cambio informativo. Pero les cuento si quieren un poco de qué se trata bien esto para los que nos están mirando, que entiendan cómo pueden acceder. Claro, cómo acercarse. Claro, cómo acercarse. Hay un link en Sembrando UI, que está en Twitter y después tenemos un Instagram. Este es un programa de presidencia. Y una vez que entran al link, ahí se despliega un formulario, el emprendedor llena el formulario y entra a la lista de la agenda que nosotros después vamos buscando. Por ítem, por eso es muy importante que pongan en observaciones y en qué es lo que buscan, que sean bien específicos, porque nosotros leemos eso y después lo conectamos con el emprendedor que nosotros consideramos que es mejor para ese, perdón, con el experto, para el emprendedor que consideramos que es mejor para él. Ese formulario pasa a la lista de espera. En este momento tenemos 140. A partir de la semana que viene vamos a estar atendiendo a 300 emprendedores por semana. El lunes 19. Perdón, el lunes que viene es... El lunes que viene es 20. El lunes 13. El lunes 13 y el otro 20. No, pensé que era el otro. Está bien. Ah, por eso lo quise aclarar porque de repente genera confusión. A partir de este lunes 13, contando toda esa semana vamos a estar atendiendo a 300. Y a partir del lunes 20 se suman 16 expertos más y vamos a estar pudiendo atender a 350 por semana. Así que con la gente de hoy que tenemos anotada, calculamos que más o menos entre cuatro semanas, cuatro semanas y media, ya estaríamos terminando de atender. Hasta hoy atendimos 190 y bueno, y después que tienen la reunión, me ordeno, llama el emprendedor, baja el link, pone el formulario, se va a la agenda. De la agenda lo conectamos con el emprendedor. Lo llamamos. Señor, señora, lo van a llamar desembrando el experto directamente. Se conectan por Skype, se conectan por WhatsApp, lo que ellos consideren que está mejor. Tienen la reunión, tienen 40 minutos, a lo que a eso les digo que por favor lleven las preguntas escritas así aprovechan a lo máximo de esa reunión. Una vez que tienen esos 40 minutos, el emprendedor hace de escucha y además le da asesoramiento y por lo menos le va a dar tres o cuatro herramientas estratégicas para este momento en el que están viviendo con su emprendimiento. Una vez que eso termina, ahí les pedimos que nos llenen un formulario de satisfacción para que nos cuenten cómo fue la relación con el experto, cómo se sintieron, qué necesitaron, etcétera, porque uno tiene que recabar información para ver dónde puede mejorar y para también después transmitirla y bueno, que se entienda también que lo estamos evaluando y estamos viendo para ver un poco la gráfica cómo va lo que está funcionando. Estas personas que ya fueron atendidas, ¿en qué campo se desempeñan? ¿Cuál es el ámbito de los proyectos? ¿Los más comunes o quizás los más sorprendentes también? Bueno, tuvimos de todo un poco, yo te digo, desde Cargla, bicicletas, el cantante, tuvimos una chica que tenía lencería, otra chica, por ejemplo, que hacía velas, otra persona que se dedicaba a textil, nos llamó, por ejemplo, también a un estudio de abogados para ver cómo podían hacer con el tema de la marca y la empresa, o sea, es muy variante, nos llamó a una dentista, peluqueras también, que en todo lo que es servicio personal hoy en día está totalmente parado, entonces, a esa gente que presta servicio, nosotros les sugerimos y de repente ya les paso por acá una sugerencia que les puede servir, que con la clientela fija que tienen, que ya por lo menos determinen el servicio que le van a prestar de acá, por ejemplo, a uno o dos meses y hagan como una preventa, que eso les va a ayudar para hacer caja en este momento, a su vez, venden su servicio y la persona que lo compra, de repente lo compra por un precio un poquito más accesible y ahí ganan todos. Entonces... Para que el que tiene margen en este momento puede ser una manera de ayudar a esos que le dan un servicio habitual, yo que sé, el peluquero, bueno, le pagás los cortes de acá al fin de año y entonces el tipo en este momento que tiene caja cero, con eso cubre y después con los cortes habituales que tenga durante el año irá compensando y se irá equilibrando su cuenta. Exacto, sabe que se va a tener que organizar, que de repente en algún momento del año va a tener que trabajar más, pero en un momento de crisis pudo vender algo que era invendible en ese momento porque no podía tener contacto físico. Así que bueno, por ahí vienen las cosas. Lorena, te quería consultar cómo se está viviendo la cuarentena en tu casa, en este caso vos y tus hijos, porque Luis evidentemente tiene que salir. sí, ahí lo esperamos con bastante alcohol también, porque por más que tome distancia y ande saludando con el puño y con los codos, el contacto está y el pedido está, así que llega y lo pulverizamos en alcohol, así que estamos acá en casa tratando de también dar el ejemplo, porque uno puede salir a hacer cualquier cosa, pero la verdad que hay que dar el ejemplo, hay que quedarse en casa, en este momento nos tenemos que cuidar entre todos y los que tienen que salir a trabajar, que se cuiden, que se pongan tapabocas, ahora por suerte la OMS que yo estaba un poco preocupada con ese tema y bueno, me imagino que bastantes personas también recomienda la puesta de tapabocas cuando uno sale de la casa, porque no solamente lo que se contagia, sino que si lo está transmitiendo y de repente no lo está padeciendo que no se lo contagie a otros. Así que bueno, estamos, pero bien, los chiquitines son adolescentes, están grandes, hacen muchos bebés en internet, también se están adaptando. ¿Y cómo es el acompañamiento de vos como, más allá de como primera dama, entre comillas, cómo es el acompañamiento como esposa en este momento? ¿Cómo se vive, digamos, eso en tu casa? O sea, como mucha contención, ¿no? Nadie estaba preparado. Estaban esperando, estuvieron muchísimo tiempo esperando que llegara este momento y, bueno, tienen que atravesar una circunstancia que nadie quería, ¿no? Total, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Así que, como decía Luis en la campaña, que yo la verdad que lo apoyo 100%, en estos cinco años los que estamos alrededor de él y queremos que sea un Uruguay mejor, por lo menos para cuando vayamos a entregar este país, vamos a tratar de dar nuestros mejores cinco años. Así que, en este momento estamos haciendo de contención y, bueno, de sugerencia, ¿no? Aún leyeron una cantidad de información también, así que hablamos mucho con Luis y él tiene su gran equipo de trabajo, pero, bueno, en la casa uno que de repente baja un poco la guardia y puede hablar de otras cosas, también le sirve para ordenar y en ese momento estamos nosotros para dar una mano, para apoyarlo y también sugerir. Y los emprendedores tienen un lobby ahí en la casa del presidente. Anda por ahí porque tenemos alguna pregunta para hacerle, cualquier cosa. No, no, no. Ya se fue hasta ahora. Lo llaman después específicamente. Bien, sí. Y si está por ahí ya se escondió. Eso, que te quede clarísimo. Le dejamos saludos. Lorena, pero has dicho más una nota que él es de pedirte consejos y en el libro, además, donde habla de su vida también, él ha hablado mucho de la relación que tienen. En este tiempo, que bueno, es lo que decíamos, ¿no? Una transición de gobierno, nadie se esperaba esto a nivel mundial. ¿Qué consejos te pide? Bueno, sobre todo, estamos, siempre vemos que vamos a estar para adelante, ¿no? Medidas que va a tomar, che, qué te parece esta medida, esas medidas que fueron dando a través de presidencia, fueron todas conversadas también, que no es este, no es un consejo específicamente, ¿no? Si no es que te parece, mirá, estoy por hacer esto, ¿cómo la ves? Y bueno, y ahí como que lo conversamos, por supuesto, el punto de vista, como la cantidad de gente que tiene alrededor, y después él es el que tiene que tomar la decisión final, que en definitiva, llegó a donde está porque sabe armar equipo, pero siempre, siempre está la sugerencia, el consejo de esa conversación, ya hace 21 años que estamos juntos, este año cumplimos 20 años de casados, así que ya como medio que nos leemos de memoria, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo te ves vos a futuro en estos 5 años? Porque dijiste, voy a tener un rol activo, no tenías militancia previa, sí, lo dijiste recién, recorriste 7 veces el país, repartiste listas, fuiste a actos, ¿cómo sigue de acá más estos 5 años tu vida? Y bueno, mi personalidad es bastante activa, ¿no? Yo lo que he tratado de hacer en mi vida siempre lo hice con mucha energía y en este momento estoy muy involucrada en lo cual me parece que también es parte de mi rol en estos 5 años tratar de dar una mano desde mi lado, que si bien no es un lugar electivo para nada, sí está al lado de la persona que de repente está dirigiendo el país y me parece que es importante también que actúe y que vea en qué proyectos me puedo llegar a involucrar para dar una mano. Yo creo que esto por ejemplo es sembrando y con los emprendedores y llevando información en este momento es una buena cosa, así que tengo varias ideas, las voy a ir desarrollando, ya estuvieron viendo que estuve poniendo algunos videos de huerta, a mí el tema de las huertas urbanas me parece que es una cosa importante para empezar a implementar en las ciudades y sobre todo en barrios que es el alimento propio, así que por ahí viene un tema que lo estoy empezando a elaborar, estoy armando equipo y por ahí vamos a andar también. Recién dijo que estaba preocupada con el tema de los tapabocas, ¿por qué? Bueno, en realidad esto es una opinión 100% personal y hablo en mi nombre nada más porque yo entiendo que el tapabocas con un tema de siempre, que si uno estornuda por ejemplo y no tiene tapabocas todos esos gérmenes que quedan en el ambiente, si tuviese tenido un tapabocas no los liberaba. Más que nada por eso, entiendo también que hay que, tiene un vencimiento, duran como 20 minutos que después no genera esa barrera de protección pero sí por lo menos sostiene a la persona que está transmitiendo la enfermedad y que no se da cuenta porque todavía no tiene los síntomas que se la guarde para su cuerpito y que no la esté repartiendo por ahí. Bien, Lorena Ponce y Leo muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Muchas gracias, hasta luego, buena jornada.